Tal como lo anunció al iniciar su gestión, el alcalde Enrique Peñalosa prepara un documento para pedirle a la CAR que por el momento excluya a tres corredores viales de la Reserva Ambiental Vanderhamen. Iván Serrano. Claudia, mientras la CAR estudia la exclusión, la alcaldía adelantará los estudios de prefactibilidad de la prolongación de la avenida Cali, la LO y la continuación de la Boyacá. La administración de Enrique Peñalosa le solicitará a la CAR autorizar la construcción de tres vías en la Reserva Forestal Vanderhamen, que tanta polémica ha generado por los proyectos de vivienda en ese sector. Estamos haciendo las solicitudes próximamente a la CAR con una primera fase para poder pasar las vías que están embotellando todo el norte de Bogotá. Las vías contempladas son la ampliación de la avenida Boyacá de la 170 hasta la avenida Guaymaral, con 7.4 kilómetros que incluye ciclorruta y carriles para Transmilenio. La segunda vía es la ampliación de la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida Subacota y la tercera es la vía Subacota, con la construcción de un túnel y un trazado de 11.6 kilómetros. Es importante recordar que la Reserva Forestal Vanderhamen, que no tiene árboles, solo invernaderos y barrios y demás, hoy está impidiendo que se desembotelle la ciudad al norte. La avenida longitudinal de Occidente, ALO, también está en el paquete de vías con los que el distrito proyecta descongestionar el noroccidente de Bogotá. La construcción del ALO ya tiene inversionistas interesados. El IDU ha recibido varios proyectos en varios tramos del ALO y la idea es, en este periodo de prefactibilidad de esos proyectos, estudiarlos para ir avanzando en las siguientes fases. Se espera que a mediados del año entrante estén listos los estudios de prefactibilidad y diseño del ALO. El alcalde hizo estos anuncios durante una visita a la localidad de Suba, en donde en próximos días iniciará la construcción de la avenida Tavora, que costará 50 mil millones de pesos y que espera mejorar la movilidad entre la avenida Ciudad de Cali y La Boyacá, a la altura de la calle 132.